Bueno y continuamos con más información, gracias a nuestra compañera Nirvana, de inmediato hasta la Maxi con Denis Sandino, ha finalizado la reunión de cooperantes de la Maxi. Denis, adelante. Y es por eso que se va, no es porque la estén desde luego pues orillando a renunciar, no, ella es la que manifestó esta situación de una manera personal. ¿Su intención de irse del país por asuntos realmente personales o por presiones? Pues eso fue lo que nos dijo, más allá no puedo yo comentarles porque son cuestiones de carácter personal que no me atañen a mí, pero me da mucho gusto. ¿Y el momento que ella ha dado del por qué renunció a parte de que... No, 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 ella hizo su exposición muy amplia, ella hizo su exposición muy puntual, cosa que recogieron todos ellos. El ministro Valdíaz en este momento también sale de esta reunión, como lo anticipamos, bueno, se marcha sin brindar declaraciones del señor Valdíaz, que son los que están pendientes acá en esta reunión de los cooperantes, como se lo manifestamos. Vamos a también escuchar a los representantes del Congreso Nacional, a don Yavet Sabillón, quien es el Frente Parlamentario. Don Yavet, ¿cuál es su opinión en esta reunión? Bueno, mire, la reunión fue una reunión muy productiva, la cooperación a grandes rasgos, no puedo dar detalles porque eso se nos pidió en esta reunión, pero sí les puedo decir que el G16, los diferentes embajadores han puesto su punto de vista muy claro, que el convenio de la MASI debe de seguir tal como está. Obviamente el gobierno tiene su posición de hacer un nuevo convenio, se explicó claramente de que al menos nosotros como parte de sociedad civil y congresistas que apoyamos a la MASI, recuerde que 54 congresistas votamos a favor y 71 votaron en contra y 13 se abstuvieron, dijeron de que no querían la MASI. Son 71 diputados que si ese nuevo convenio, como lo está planteando el gobierno, llega al Congreso Nacional, pues ya sabemos cuáles son los resultados. Ellos están hablando de dos años de extensión de convenio, están queriendo pues obviamente hacer ver de que es necesario ese nuevo convenio y aquí pues la posición clara de sociedad civil, el grupo congresistas de frente parlamentario y la comunidad internacional agrupada en G16 está bien claro que solo se necesita un intercambio de notas. ¿Qué motivo dio la vocera de la MASI, Ana María Calderón, sobre la renuncia? No dio muchos detalles, solo se despidió, ella puso su renuncia el 2 de enero y obviamente ella tiene, aduceó sus motivos personales, sin más dar más motivos. Lamentamos, es una mujer valiente que estuvo, se hizo cargo en dos ocasiones de la misión cuando los otros voceros no siguieron. Es una mujer que ha demostrado capacidad, ganas de trabajar, que está muy empapada de los actos de corrupción que se han dado en nuestro país y de la niña en investigación. Eso pues obviamente nos entristece, pero bueno, esperamos que el nuevo vocero que venga, venga con fortaleza y con el conocimiento adecuado. La cooperación internacional continuará con el apoyo aún y cuando es modificado este convenio, conocieron de esto, ya ve, y quién será el nuevo vocero de la misión. Sí, la comunidad internacional obviamente sí está claro de que incluso debe ser el mismo convenio o el intercambio de notas. Nos preocupa y le preocupa también a la comunidad internacional de que este convenio llegue al Congreso Nacional por las posiciones que se han dado en el Congreso Nacional que no quieren a la mafia. Recuerde que más del 50% de los diputados que están en el Congreso Nacional están siendo investigados y hay líneas de investigación muy avanzadas y obviamente eso nos preocupa, nos preocupa como sociedad civil, como diputados que estamos en contra de la corrupción, nos preocupa porque muchos de los que van a votar en ese nuevo convenio si llega al Congreso Nacional sabemos cuál es su posición porque están líneas de investigación bastante avanzadas. ¿Y esto vence el próximo 19 de enero, diputados? ¿Se dieron avances de cómo va este convenio o está entrampado? Sí, mire, otra cosa que también adujimos y expusimos aquí a la comunidad internacional, a los señores embajadores, es que al llegar un nuevo convenio pues sabemos a veces cómo actúa la Junta Directiva del Congreso Nacional que le da largas al asunto, así como le ha dado largas a la ley colaborador eficaz, la ley de secretos, le puede dar largas al asunto y la misión no debe de parar. Sabemos cuál es la estrategia, los diputados obviamente están, algunos que están siendo investigados, están siendo, obviamente están presionando por su lado porque quieren que la misión de apoyo se, obviamente se vaya. Y eso como sociedad debemos de... Javier Santos, vamos a escuchar a don Luis Javier, don Luis Javier.